La Meca H95.3, la sabrosona de Ciudad Arce. La Meca H95.3, la sabrosona de Ciudad Arce. Ustedes no venden porque no quieren. Sí, ustedes. Fratería, farmacia, restaurantes, talleres y muchos negocios que están en el anonimato. Contacta a nuestro Ejecutivo Asesor Creativo. Sin compromiso. Al teléfono 2330 7634. WhatsApp 7740 0409. Suena en La Mega H95.3. Queremos que la sientas. Viva, Viva, Viva. Frecuencia de pura energía. Viva, Viva, Viva. Viva, Viva. Viva, Viva. 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 ¡Gracias!